Bienvenidos queridos amigos de Canción Argentina por el Mundo, Canción Argentina Radio y Televisión Y es un orgullo conocer muchísimos artistas y bajadores de la música y cultura argentina que están por todo el mundo Y hoy nos vamos a Mendoza, Argentina, él viaja muchísimo pero ahora se encuentra en Argentina, bienvenido músico, bienvenido Julio Maciotti, ¿cómo estás Julio? Hola, hola Viviana, ¿cómo estás? Un placer estar aquí en el programa Bueno, gracias por estar en Canción Argentina por el Mundo, este programa que está dedicado a la gente que viaja y que lleva un poco la canción argentina Y bueno, vos sos pianista muy importante, que viajas por todo el mundo, contanos un poco tus comienzos Bueno, mis comienzos se remontan a cuando yo era muy pequeño, yo ya tenía siempre esta especie de pasión por la música Y por los instrumentos musicales, para mí ver un instrumento musical cualquiera afuera era como una fiesta para mí, ¿no? Como el mejor juguete que había Así que siempre, desde que tengo uso de razón, me he sentido muy atraído por la música, muy conectado con la música también Y bueno, empecé a estudiar música formalmente cuando tenía unos 9 o 10 años que empecé a estudiar guitarra Guitarra clásica, algo de folclore también Pero bueno, lo que sí me atraía enormemente eran las teclas, el teclado, el piano, ese tremendo instrumento con esa riqueza sonora Así que cuando tendría unos 13, 14 años ya empecé a estudiar formalmente también piano Empecé con música clásica y bueno, después, digamos, yo me autodefino como compositor, como creador de mi propia música Porque sí, ya cuando empecé a crecer y a llevar varios años de estudio de piano Lo que me atrapó totalmente fue el mundo de la composición Y de hecho, a lo que me dedico es a hacer mi propia música, voy llevando mi propia música Tengo 9 discos editados con mis propias composiciones Y bueno, y con ese bagaje de composiciones es con lo que yo voy viajando, como bien decías, por el mundo Ese es un poquito el resumen Qué bien, Julio Bueno, vamos a hablar quién fue tu referente en la música de pequeño Porque este es un canal de canción argentina Música, bueno, radio y televisión ¿Quién fue tu referente en la música argentina cuando eras pequeño? Cuando estabas estudiando, tu formación y ahora Claro, claro Bueno, yo cuando, digamos, yo soy nacido en el año 60 Entonces, cuando yo empecé a escuchar música por mi cuenta, digamos Fue cuando empecé a transitar la adolescencia Y en esa adolescencia, lo que aquí había como un resurgir del rock Del rock argentino Entonces grupos, por ejemplo, como Box Day, Papo, Papo Blue, Spinetta, Sweet Generis Todo ese despertar de la música argentina Eso me influenció bastante fuertemente Porque a mí me gustaba mucho también el tema del folclore También no me identificaba en el momento tanto con el folclore como con el rock El rock argentino Entonces mis grandes referentes en ese aspecto Podría ser, como lo que te digo, ¿no? Estos grupos históricos Arcoiris, Sweet Generis, Box Day Todo ese tipo de música Era la que más me gustaba escuchar en ese momento Y siempre eso mezclado también con la música clásica Porque yo, la música clásica para mí es como una fuente de inspiración siempre Así que de esa mezcla salió un poco Empezó la, digamos Fueron como mis guías, ¿no? Un poco esos fueron mis referentes en la música Por supuesto tenía conocimiento de grandes compositores como Infaltable Piazzolla O Ariel Ramírez en folclore Y ese tipo de compositores, ¿no? Que son buenísimos también Y también en alguna medida siempre nos influyen a los músicos argentinos Obvio, sí, todo el mundo lo nombra acá Hemos tenido más de 80 artistas de canción argentina Así que todo el mundo nombra a estos referentes, ¿no? Y Julio, ¿a quién empezaste a viajar entonces? ¿A quién empezaste a viajar, a llevar la música un poco al exterior, tu música? Yo, digamos Hice una carrera primero de acá en Argentina Pero empecé a tener una proyección internacional más o menos Casi, casi llegando al año, a la década del 2000 ¿Por qué? Porque empecé ahí a descubrir, digamos Que mi música, como es música para piano solo Tenía un gran mercado Como una gran demanda Sobre todo más en Europa y en Estados Unidos Más que aquí en Argentina aún Entonces empecé como a abrir camino en otros países Y la verdad que después ya dejó de ser una elección casi Si no una consecuencia, ¿no? Porque Si yo tuviera que poner un porcentaje Bueno Empecé a hacer el 80% de los conciertos En Europa y en Estados Unidos Y solamente el 20% de mis conciertos está hecho aquí en Argentina Increíble Pero sí, más o menos fue a partir del año 2000 Más o menos Eso, ¿un poco a qué se debe? Porque tenía curiosidad en el exterior por conocer tu música Claro, sí, sí, sí Aparte que esto fue mutuo también Una búsqueda mía también Porque yo empecé a Digamos, yo empecé a intentar Divulgar mis discos y mis composiciones Sobre todo en Estados Unidos Y ahí fue donde más ¿Cómo te puedo decir? Más respuesta tuve, ¿eh? Porque ahí en Estados Unidos Bueno, me empezaron a pasar más en las radios Dedicadas a esto A este tipo de música Había como un público más grande Así que bueno, ahí empecé Ahí empezó mi carrera internacional Y en Europa, bueno, también lo mismo En Europa empecé con una convocatoria Que tuve de pianistas del mundo Pianistas de compositores Y bueno, y a partir de ahí Empezaron a salir también conexiones Con otros colegas Con otros productores Y empezó a desarrollar mi carrera en Europa Qué bien Y me imagino que fusionando la música Y aprendiendo muchísimo Porque los viajes también Te enseñan mucho Muchísimo, muchísimo Para mí fue como una bisagra en mi carrera Un antes y un después Porque lógicamente empecé a recorrer otros escenarios Otras culturas Otra manera de ver las cosas Entonces para mí eso Siempre lo digo Es como una fuente de inspiración también No en las composiciones Porque eso es como Los viajes Ya empecé como A tenerlos casi como mi Como un alimento también Para mí Para mi creación musical Te enseña a ver las cosas De otra manera Es así Julio ¿Cómo ha cambiado la música? Que contabas ahora Que empezaste a viajar en el año 2000 ¿Cómo ha cambiado el año 2000 a esta hora? Con todo lo que es Las redes sociales Por ejemplo Y eso En YouTube Y todas las plataformas que hay Contanos un poco ¿Cómo has vivido ese cambio de la música? Y yo creo que ese cambio también Incide muchísimo En entender puentes Digamos Entre distintas nacionalidades Entre distintos países Creo que es una herramienta Que hoy nos facilita de alguna manera Nos facilita esta Esta comunión Entre distintos países Digamos ¿No? Porque Claro Antes Supongo que antes Del año 2000 Había Que sí o sí Por ejemplo Siempre Existían las productoras De por medio ¿No? Un productor O una discográfica También Porque Era la manera De poder llegar A otro país Ahora En cambio A partir de Bueno De esta nueva etapa Que vivimos De redes sociales O de canal Canales Digitales Claro Esto nos Nos acerca mucho Derriba muchas fronteras ¿No? Porque ahora Uno Yo tengo un canal En youtube Por ejemplo Y bueno Y yo simplemente Cuando subo Un nuevo material Que generalmente Lo hago Lo hago Los días viernes Tengo algo De 450 Vídeos Más o menos Subidos Ya en mi canal Bueno Ahora nos das el nombre ¿Cómo te podemos Encontrar en youtube? Claro Sí, sí En youtube Solamente con mi nombre Julio Maciotti Es un canal oficial Que sale Bueno Sale Julio Maciotti Oficial Y ahí bueno Hay un montonazo De material De lo que voy haciendo De los distintos conciertos De videos en vivo Videos en viajes Bueno En distintos escenarios Por supuesto Y esto es lo que yo te decía Que a lo mejor Uno sube un video Y ese video Lo están mirando En cualquier país Del mundo Porque uno va Lo que va Intentando hacer Claro Va intentando Sumar suscriptores Y bueno Los suscriptores Están en La verdad Que son suscriptores De todo el mundo Así que eso Es muy interesante Una gran herramienta Una gran herramienta Recordamos Julio Maciotti También tiene redes sociales Que las puedas decir Y donde encontramos Tu música Ahí en YouTube Entonces Porque también Estás en alguna plataforma Si Si En todas las plataformas Digitales Como Spotify Por ejemplo Spotify Deezer Pandora Bueno Todas las plataformas Digitales Están Todos mis discos Están disponibles Y también Bueno Por supuesto En el canal El canal Es un poquito La parte central Porque tiene Imagen y sonido Pero la música En sí Están en Bueno Creo que Una de las De las plataformas Más famosas Es Spotify Y en Spotify Están Todos mis discos Sí Toda la música Mía se puede encontrar Y escuchar ahí En Spotify Sí Por supuesto ¿Crees que es más fácil Para un músico Joven Darse a conocer A través de todos Estos canales Todas las plataformas YouTube ¿Crees que es más fácil Hoy que antes? ¿Y qué piensas De los talent shows También Si Si Son una vidriera Importante O Es una cosa Un producto comercial ¿De cuál Mésias? De todos los talent shows Que hay Para descubrir Sobre todo cantantes ¿No? Ajá Ajá Sí Bueno Yo supongo Que eso Depende también De que Vaya Todas estas ¿No? Estas programas Sí, sí, sí Comprendo Bueno Sí Te respondo por parte Creo que Sí Todas las plataformas Me parece que están buenas Que Todo lo que sea Para poder Difundir su propia música La propia música O la propia propuesta Ayuda Con respecto A esos programas Yo tengo mis Digamos Mis reservas Pero ¿Por qué? Digo Porque en esto Habría que tener cuidado De Porque esto Sí Que Por ahí es una vidriera Muy importante Pero esta vidriera Tiene que estar sustentada En el tiempo Y no muchas veces Pasa eso Yo me acuerdo Por ejemplo ¿Te acuerdas Uno de los primeros Programas de esto Que era Operación Triunfo? Sí También Sí Claro Operación Triunfo Que también Es una Una grandísima Exposición Muy de golpe De un artista Y que pasaba Que a veces Eso era como Una gran burbuja Es como Que te hace Hiper famoso Por un momento Pero si no sostienes Eso Con una Base de sustentación Más sólida Una propuesta Realmente Que tenga contenido Esa burbuja Termina Como Desintegrándose Muy rápido Y eso es peligroso Para un artista Porque eso Puede generar Sobre todo Para los chicos jóvenes Puede generar Una gran euforia Y cuando eso Se termina Es Realmente Es Muy Muy doloroso Muy penoso Entonces yo Lo tomaría Con cierta Con cierta Precaución Si yo pudiera Dar un consejo Por supuesto Siempre es Hacerlo de a poco Y dando Paso a paso En la carrera Como para ir Que eso esté Sólido Digamos De base La formación Es indispensable Claro Exactamente Exactamente Pero bueno Si se tiene Esa plataforma Esa solitud Y es artística Y todo eso Creo que puede ayudar Pero bueno Como te digo Hay que tener cuidado Con eso Estar bien Intentar estar parado Claro Es verdad Bueno Gracias por el consejo Entonces Que le das Porque este canal También lo ven Muita gente joven Que obviamente Tiene que aprender Tiene que hacer experiencias Pero siempre Bien los consejos Julio Vamos a hablar ahora De la actualidad Y de los proyectos Que tenés Venimos de años Muy difíciles Todos los músicos Los artistas Lo dicen Estos años de pandemia Ahora la gente Quiere ir A ver conciertos A ver shows Quiere ir A escuchar música En vivo Y contanos un poco Tu agenda Bueno Bueno yo ahora Digamos La última visita Que tuve en Europa Que hace un par de meses atrás Estuve por París Estuve en Polonia Y en España Y de ahí Ya me vine para Argentina Acabo de presentar Un nuevo disco Que se llama La ignota razón De una esfeta Y este disco Está recién Recién sacadito Este año Y ahora Bueno Recién lo acabo De presentar acá En el Teatro Independencia De Mendoza Que es el teatro Más grande Que tenemos aquí El principal Y ahora Me voy a Buenos Aires Voy a presentarlo También en la ciudad De Buenos Aires El disco Y de ahí Parto para Bolivia Bolivia Voy a hacer también Algunas ciudades De Bolivia Y ya después De Bolivia Si a lo mejor Como te decía Al principio Ahí ya parto De Europa nuevamente Así que bueno Tengo un año Bastante agitado Y por suerte Retomando Toda esta agenda En el año 2020 Viva la música En vivo entonces Viva toda la música Live Si, si Por favor Por favor Que no se termine nunca Porque nosotros Bueno En el año 2020 De la pandemia Yo venía justo de México De hacer unos conciertos En México Y me pesca la pandemia Aquí en Argentina Y bueno Y lo que todos sabemos Quedé como varado Aquí Así que aproveché Para grabar un disco En ese año De pandemia Grabé un disco Que se llama El desvelo De los ilustrados Que fue en el año 2020 Y bueno Y ahora saliendo ya de eso El año pasado Ya sí pude ir Viajando un poco Con este disco Hasta que ahora Hace un mes atrás Saqué ya Mi último disco Que se llama La Inota Razón En la Esfera Pero bueno Como verás Estoy siempre Bastante ocupado Y bastante activo Aún En el año de pandemia Lo que pude hacer Es grabar un disco Que bueno Eso Julio Que voy aquí en Argentina También Así que bueno Julio Te agradecemos Por estar En Canción Argentina Por el Mundo Por ser un embajador Por llevar tu música A todo el mundo Gracias por estar En nuestro programa No Al contrario Muchísimas gracias A ti Por la invitación Por Bueno Esta Esta gustada Que nos damos De poder participar En tu programa Y bueno Yo feliz De poder compartir Las noticias Y bueno Y que me desees Esta oportunidad De poder contar En lo que Estoy andando ahora Últimamente Bueno Gracias Un gran abrazo Descarguen la aplicación De Canción Argentina Para estar conectado Con la mejor Música Argentina Y los espero El miércoles A las 12 horas De Buenos Aires Gracias Besos Adiós